Voy a beber hasta caer, hasta tocar el suelo Yo solo así dejaré de pensar que te marchaste de mis brazos Ya no tengo consuelo y si no puedo regresar a tu regazón ¿A dónde iré? Si tus ojos ya no me miran, dime quién será mi guía Me perderé en un mar de tristeza y soledad en la oscuridad Ya no estás a mi lado y ahora estoy aquí varado como un barco Buscando el mar Voy a beber hasta no ver que otros brazos hoy te abrazaré Y que tus labios color de miel están besando y una piel que no es la mía Mil vida hoy daría por volverte a acariciar una vez más Solo una vez más Si regresas algún día yo estaré aquí esperando Mientras tanto seguiré ahogando esta pena mía y pensando Que si tú decidieras no volver yo seguiré aquí bebiendo Hasta caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!